Abra su Biblia conmigo es interesante hablar siempre de los tiempos finales y hoy mi asignación es Hablar acerca del arrebatamiento diga el arrebatamiento el último sermón que prediqué Hablaba acerca de la trompeta final y quiero que abra conmigo su Biblia en el libro de Génesis capítulo 5 Verso 22 escuche con atención no puedo hablar de arrebatamiento si primero no habla acerca de Arrebatamientos anteriores en la Biblia la palabra nunca nos deja a nosotros a oscuras Todo acontecimiento se repite en otras ocasiones para hacernos entender lo que la Biblia dice En una en dos maneras habla Dios Génesis capítulo 5 versículo 22 dice la palabra Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años Verso 24 caminó pues Enoch con Dios y desapareció repita fuerte conmigo desapareció Porque porque le llevó Dios ahora habla su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11 verso 5 Hebreos capítulo 11 verso 5 dice la palabra por la fe en Enoch fue traspuesto Alguien levante su mano derecha en alto diga fuerte conmigo traspuesto para no ver muerte y no fue hallado Lo buscaron y no lo pudieron hallar por qué porque le traspuso Dios y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Denme un fuerte aplauso por la palabra y con este aplauso le damos la bienvenida a usted que está aquí por primera vez en la casa del Señor Y que nos ven a través de la televisión, la radio o a través de las redes sociales Ahora escuchen bien es cierto que viene el arrebatamiento y es inminente Que Jesucristo viene por la iglesia pero la Biblia también habla de algunos arrebatamientos o ratos O donde alguien fue traspuesto otra palabra sería transportado y el primero fue Enoch Enoch fue el séptimo patriarca después de Adán Y Enoch caminó tan cerca de Dios en una generación perversa Enoch estaba ya muy cercano a Noé por ejemplo Y él camina con Dios en una generación perversa Y era tan santo, tan apartado para Dios que Dios lo toma para sí Lo transpone, lo transporta, lo rapta o lo arrebata y se lo lleva Entonces él fue traspuesto y la palabra Traspuesto viene del original griego que significa o se dice matati Emi No es que el que se casó con Emi la mate sino que es el nombre en griego Matati Emi quiere decir trasladar a otro lugar, diga a otro lugar Entonces cuando Enoch es traspuesto, es llevado es por la única razón Que estaba una generación perversa y caminó tanto con Dios Era tan cercano a Dios, tenía tanta santidad con Dios Que Dios al final lo arrebata, lo rapta Ahora la Biblia dice en Romanos 15 4 Porque las cosas que se escribieron antes Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra propia enseñanza se escribió A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza ahora lo que aconteció al principio Es para que usted y yo seamos enseñados Repito Pablo dice lo que antes se escribió Para nuestra propia enseñanza fue escrito El primer arrebatado, traspuesto, transportado, raptado Fue Enoch, ahora vaya conmigo a segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 11 Repito segundo de Reyes capítulo 2 verso 11 No puedo hablar de arrebatamiento si antes no toco algunos casos De arrebatamiento en la palabra y aconteció que yendo ellos Y hablando aquí habla de Eliseo y Elías Es aquí que un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino ¿En qué subió? Míreme Fue raptado Fue arrebatado Fue traspuesto, fue transportado En un torbellino Verso 12 Segundo de Reyes 2 Y viniendo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Caro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos Los rompió en dos partes Ahora Vaya conmigo a Mateo 17 verso 1 Mateo 17 1 La palabra dice Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Su hermano y lo llevó aparte a un monte alto Diga monte alto Verso 2 Y se transfiguró Se transformó delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y aquí aparecieron Moisés y Elías Hasta aquí aparece otra vez Elías Hablando con él Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Ahora regalen su atención Esto es impresionante Elías es arrebatado en un torbellino Dios lo toma para sí Elías se le llamó el profeta de fuego Y aunque es cierto como ser humano Tuvo problemas de emociones Porque se desanimó, quiso morirse Finalmente alcanzó la etapa que Dios quería Usted puede desanimarse Pero no quedarse desanimado Usted puede caerse Pero no quedarse caído Usted puede tener problemas Pero ningún problema usted lo puede manejar Está conmigo ahora Y al final Dios se lleva a Elías Y lo transpone, lo arrebata, lo rapta Lo transporta a su presencia Tal grado que habían por lo menos 50 hijos de profetas Viendo el suceso Y solamente Eliseo lo pudo ver Yo le enseñaba a usted que en la trompeta final Sabemos que la trompeta primera Fue en el monte Sinaí Se oyó en toda la tierra Y la trompeta final también es en la tierra La oirán solamente los redimidos Por la sangre del Cordero Hay algunos aquí hoy Denme un grito de guerra fuerte Aleluya Y los redimidos oirán solamente ellos La trompeta final Y serán arrebatados Ahora déjeme ir antes de ir ahí Decir algo importante Dice la palabra del Señor Algo bien interesante En Mateo 18 verso 16 Jesucristo dijo Porque en boca de dos o tres testigos Se define todo asunto En boca de dos o tres testigos Se define todo asunto ¿Qué quiere decir eso? Que Enoch y Elías Hoy nos testifican Le dicen Ey, viene un arrebatamiento Es inminente que la iglesia Debe estar preparada Para el arrebatamiento Entonces el primer traspuesto ¿Cómo se llamó? Grítelo fuerte Enoch Y el segundo traspuesto ¿Cómo se llamó? Dígalo fuerte Elías Ahora, ahora subla conmigo Primera Tessalonicenses 4 Verso 16 La carta primera Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 La palabra dice Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con tú Y con trompeta de Dios Ahora le pregunto otra vez ¿Quién toca la final trompeta? Diga el Rey de Reyes Señor de señores El verbo de Dios El toque la final trompeta Y entonces dice el apóstol Pablo ¿Está conmigo? Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Verso 17 Luego nosotros Los que vivimos Alguien diga Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Alguien diga fuerte Conmigo Arrebatados Juntamente con ellos Quienes los muertos En Cristo En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Ahora déjeme Explicar algo Que expliqué En el último sermón No hay dos versiones Del arrebatamiento Parte de la iglesia Cree Que O parte pequeña Que la iglesia Va a atravesar La gran tribulación Nananina Nananina ¿Por qué? Ya lo expliqué El sermón pasado Pero lo voy a explicar Pero usted es nuevo En la iglesia Quien toca la final trompeta Es Jesucristo Y la final trompeta Será Únicamente oída Por los redimidos Con la sangre de Cristo No los chumichurris No los guachiguachis No los chuletones No los que el sábado Están en la disco Y el domingo Están en la iglesia No, 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 no Los únicos que oirán La final trompeta Serán aquellos Que han permanecido Fieles hasta el final Guardando su salvación Con temor Y temblor Escucha la iglesia hoy Entonces Jesús Toca la final trompeta Y los muertos en Cristo Y los que estemos vivos Cuando Él regresa Nos levantaremos Seremos transpuestos Transportados Raptados O como dice aquí Pablo Arrebatados Ahora aclaro aquí Usted no puede raptar La muchacha Si no sabe Cuando era niño Cantábamos una canción En la iglesia Decía Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él Y un día una muchacha Como de siete años Empezó a andar Con un muchacho Y decidió raptarse Con el novio Y esa noche Cantábamos en la iglesia Me voy con Él Me voy con Él Me voy con Él Estaba bien prendida La sierva Y yo no me quedo Me voy con Él Y afuera cantaba El novio Conmigo es conmigo Conmigo es conmigo Eso ya no se queda Conmigo es Y se raptaron los dos Ahora no es rapto Si los papás ya saben Que se la van a robar Aquí está conmigo ahora No la pueden raptar Si todo el mundo sabe Que la van a raptar Es rapto Es arrebatamiento Es traspuesto Es transportado En secreto Cuando no se sabe Por eso es que La palabra dice Que Él va a tocar La final trompeta Que todo Israel También espera escucharla Pero no le escucharán Se quedarán bailados Escucharán la final trompeta De las siete Del Apocalipsis Capítulo 11 Está conmigo la iglesia Estas siete trompetas Si la tocan ángeles Ya no Jesús La primera La primera trompeta Sonó Allá en el monte Sinaí Y la segunda O final trompeta Que sonará en la tierra Solamente la oirán Los redimidos Y la otra trompeta Que era la séptima trompeta Donde siete ángeles Suenan Las trompetas En el cielo Y tienen repercusión En la tierra Ahora voy avanzando Porque esto es interesante Vaya conmigo A primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 51 Y aquí os digo Un misterio Diga un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Una preguntita Cuántos están listos Aquí para ser transformados Aleluya Diga a su vecino Me voy Pero así Me voy con él Me voy con él A ver Quiero que las jóvenes Miran para arriba Ok A ver la muchacha Los muchachos Los hombres Y mujeres Un, dos, tres Me voy con él Me voy con Me voy con él Me voy con él Yo no me quedé Papá Chiva Chiva Que si la chica No levanta la mano Hay peligro Mayday Mayday Houston Hay problemas A ver Mano arriba Todo Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me Es que hay que ver Cómo canta la gente Por ejemplo Otra era Cuando la trompeta suene En aquel día ¿Se acuerda? Otro cantaba Lo decía La trompeta suene O sea Hay que tener cuidado Cómo canta la gente Hoy en día Iglesia Hay gente que canta Con revelación Con revelación O con mala intención Y Y Yo acrítico de Dios De primer escritos 15 51 El mismo Pablo Dice lo siguiente Está conmigo La iglesia Entonces dice Pablo No todos miremos Pero todos seremos Transformados Alguien levanta su mano En alto Aleluya En un abrir En un momento Diga Un momento En un abrir Y cerrar De ojos Alguien diga A la final ¿Cuántos están listos Para ese momento? Denme un grito De guerra A la final Trompeta Porque se sonará La trompeta Los muertos Serán Resucitados Incorruptibles Y nosotros Alguien levante Su mano En alto Diga a su vecino Nosotros Seremos Alguien grite Transformados ¿Cuántos están listos Para ese momento? Hoy Escuchen Mi iglesia Durante el rapto Durante el arrebatamiento Dios llevará A los redimidos En un vuelo Directo Y sin escalas Al tercer cielo Aleluya Hasta el mismísimo Tercer cielo Hasta el trono Del Padre Eso sí El que no Esté preparado Y se pierda Este evento Lo habrá Perdido Todo Todo Repito Lo que dije Habrá Perdido Todo Hay un Eferente Entre un creyente Arrepentido Y un cristiano Convertido El creyente Arrepentido Nunca cambia Ay perdón Ay perdón Dios Ay perdón Dios Ay perdón Dios Ay me encanta el pecado Perdón Dios Ese es el creyente Arrepentido Todos los domingos Perdón 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 Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Perdón El creyente Convertido Es constante El creyente Convertido Tiene perseverancia El creyente Convertido Se goza En la tribulación Es constante En la oración Hay escasez Tiene gozo Hay abundancia Tiene gozo Hay plata Tiene gozo No hay plata Tiene gozo Hay arroz y frijoles Tiene gozo Hay carne Tiene gozo El creyente El creyente arrepentido Aparece una vieja En el whatsapp O en el chat De facebook O aparece una chuleta Por ahí Y le dice Comeme tiburón Y dice Ay padrecito lindo Perdóname Pero este tajo No me lo he hecho Otro día Así que con permiso Sinvergüenza Es un creyente Arrepentido El cristiano Convertido Dice Ay mamacita Estás bien buena Hubiese llegado Tres años atrás De seguro Te ibas Te tocaba El ocho Mija Pero bendito Sea el rey De los cielos Que me cambió Ahora amo A mi esposa Ahora amo A mis hijos Ahora mi deber Es vivir En santidad Yo no puedo Negar Al que me ha hecho Tanto bien Yo no puedo Renunciar Aquel que me salvó Que me cambió Y me ha dado Vida nueva Las cosas viejas Pasaron Mamacita Ahora todas Las cosas en mí Son hechas nuevas Mi vida Tiene sentido Amo a Dios Y no lo voy A traicionar Pero hay mucha Gente que cuando Tu La trompeta Suene Se va a sonar La trompa Pero no va a subir Ay Dios mío Ay por esta Jeta desgraciada Ay por esta boca Que tengo Ay 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 Por eso Usted en el apocalipsis Hay un montón De Ay es Valga la redundancia Hay un montón De Ay Ay Cuando llegues A tu casa Y te des cuenta Que no está tu esposa O simplemente Veas aviones Cayendo Porque el piloto Y el copiloto Servían a Dios Cuando veas Motos irse solas Taxis irse solos Hay alguien que Maneja un taxi Aquí hoy Aleluya Cuando veas De alguna manera Los buses Yendo solo Y chocando Preocúpate Porque la trompeta Final sonó Y tú solo Trompa Tenías Para decir Ay yo soy creyente Ay yo voy a puerta Del cielo Levanta tu mano En alto Escúchame Dios no quiere Que esta iglesia Sea solamente Un almacén De almas Gloria a Dios Por el montón De gente que viene aquí Pero Dios quiere Que todas las almas Que están aquí hoy Volvemos al tercer cielo En un vuelo Directo Y sin escalas El arrabitamiento Es inminente Le pasó a Enoch Le pasó a Elías Nos pasará Aquellos que estemos listos Y estemos preparados Y escúchame La salvación No se pierde El que se pierde Es usted Tenga cuidado Aquel mentiroso Que anda afuera Diciendo Ay la salvación No se pierde Es un regalo Que Dios me dio ¿Cómo me lo va a quitar? Yo soy papá De los hijos Y yo puedo darle A mi hija Mayerle un carro Hija tenga Hijo tenga Y si el día de mañana Dios no lo quiera Mi hijo anda Con amigos Que andan bebiendo Y drogándose En el carro Que le diga a él Se lo quito ¿Y qué? Es un regalo Sí Pero se lo quito Yo su tata ¿Y qué? Ay es que Pablo Dice que la salvación Era El mismo Pablo Dijo Filipenses capítulo 2 Búsquelo Cuiden su salvación Con temor Y temblor Si hay que cuidarla No sé por qué Es gratis Es gratis Porque le costó A Jesús Pero si usted Se pierde Y no anda En el camino De la santidad Usted va Para el infierno Y cuando la trompeta Suene No haga maleta Que no se va Y si su versión Es A la salvación No se pierde Le digo lo siguiente Pablo No murió por mí El que murió Por mí Por usted Se llama Jesucristo Y Jesús dijo En Mateo Capítulo 24 El que persevere Hasta el fin El que persevere Hasta el fin Y por haberse Multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará Y el que persevere Hasta el fin Este Este Será salvo Así que su evangelio Barato Acomodo lo que usted quiera Quiere chupar Chupe Pero no ande diciendo Usted a su vecino Que usted va para el cielo Porque no va para el cielo No haga maleta Que no se va Los borrachos Los idólatras Los adúlteros Dice la palabra No heredarán El reino De los cielos Ay pero Pablo dijo Me vale 20 pepinos Que dijo Pablo El que hizo Los cielos y la tierra Y el que pagó La salvación Tan grande Dijo El que persevere Hasta el fin Y fue lo que dijo Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los borrachos Heredarán El reino De los cielos Cuál es el camino Para que vueles Deja de chupar Guaro Calaguala Vodka Y chupa naranja O caña Y chúpate a Cristo Que te brote Por las venas Que te brote Por los poros Hasta que el venga O la muerte Te encuentre Cuántos están listos Para el sonido De la final trompeta Toque tres personas Cerca de usted Dígale Los chimichurris Que no hagan maletas Ahora voy avanzando Porque yo siento A Cristo aquí hoy Repito Lo siento a Cristo Aquí hoy Apocalipsis Once Tres Es muy importante Que sepa esto Y daré A mis dos Testigos Que profeticen Por mil Doscientos Sesenta Días Escuche esto La final Trompeta Abre Un Acontecimiento Importante Que parte Dos Acontecimientos También Importantes La final Trompeta Suena Y entonces La iglesia Se arrebataba Al tercer cielo Y allá Míreme Dos Acontecimientos Marca el arrebatamiento Empiezan La boda Del cordero Y Al mismo Instante En la tierra Comienza La gran Tribulación Escuchen Hay muchas Iglesias Que dicen Que la iglesia Pasará Por la gran Tribulación Nananina Nananina Se lo expliqué Usted la semana Pasada Vea el mensaje Que está en una página Pero escuchen En el cielo Se celebran La boda Del cordero Y en la tierra Al mismo tiempo Comienza La gran Tribulación Que son Siete años De fiesta En el cielo Cuando van Para arriba Levante Su mano En alto Diga Amén Pero en la tierra Hay siete años De tribulación Tres y medio De paz Y tres y medio De guerra Entonces El arrebatamiento Es inminente Para comenzar Estos dos Acontecimientos La boda Del cordero En el cielo Y la gran Tribulación En la tierra Entonces El que dice Que la iglesia Se va a pasar Por la gran Tribulación Será que no Perseveró Hasta el fin Si Cristo Viene Y usted se queda Todo este templo Se lo regalo El sonido Es suyo Cámaras Las sillas Si Cristo Viene Y usted Se queda No hay manera Que la iglesia Pase Por la gran Tribulación Que va a hacer Dios Durante la gran Tribulación Levantará 144 mil Judíos 12 mil De cada tribu Judíos Que evangelizarán A los judíos Y también Al mundo entero Pero dos Durante la gran Tribulación Se levantarán Dos testigos Que Dios Se enviará Lea Súmela Conmigo Apocalipsis 11 3 Y daré A mis dos Testigos Que profetizan Por mil Doscientos Sesenta Días Vestido De cilicio Estos días Son exactamente Siete años Ahora voy Estos testigos Verso 4 Son los Dos Olivos Levante De la mano De la mano Derecen Alto Y los Dos Candeleros Que están En pie Delante Del Dios De la Tierra Ahora pongan Atención A esto Baje su mano Estos dos Testigos Muchos Eruditos Bíblicos Dicen Que son Moisés Y Elías ¿Por qué? Porque en el mismo Libro De Apocalipsis 11 Se dice Que uno De los Testigos Tiene el poder De volver El agua En sangre Y el segundo El poder De desatar Fuego Sobre la Tierra Y que mucha Población Del mundo Muera Con fuego Y está Verídico Otros Dicen También Eso Porque Moisés Y Elías Descendieron Al monte Cuando Jesús Se transfiguró Está bien Aceptable Solo Dios Sabrá Quienes Son Pero ojo La mayoría De eruditos Bíblicos Dicen Que los Dos Testigos Deberían Ser Elías Y Enoch ¿Por qué? Porque la palabra Dice también En Apocalipsis Capítulo 11 Verso 7 Al 12 Que los Dos Testigos Serán Muertos Y luego Resucitarán Entonces La palabra Dice En El libro De Deuteronomio Capítulo 34 Verso 5 Que Moisés Murió Levante Su Manuel Diga Moisés Murió Entonces Si la Biblia Dice Que los Dos Testigos Vendrán Y serán Muertos Y luego Resucitarán Lo que Quiere decir Entonces Que los Únicos Dos Que no han Visto Muerte Son Quienes Diga Enoch Y Elías Al final Iglesia Para nosotros Es irrelevante Cual de los Dos Si es Moisés Y Elías O Enoch Y Elías Son los Dos Testigos Porque usted Y yo Durante ese Tiempo Estaremos Gozándonos En las Bodas Del Cordero Dice la palabra Y a su Esposa Se le ha Concedido Que se Vista Del hino Fino Ahora Póngase De pie Abra su Biblia En Mateo 24 Versículo 40 Mateo 24 Versículo 40 Dice la palabra Entonces Estarán Dos En el Campo Aquí habla Del arrebatamiento Entonces Estarán Dos En el Campo El uno Será Tomado Y el Otro Será Dejado Verso 41 Dos Mujeres Estarán Moliendo En un Molino La Una Será Tomada Y la Otra Será Dejada Verso 42 Velad Pues Porque no Sabéis A qué Hora Ha Devenir Nuestro Señor Ahora Quiero Que Me Escuche Con Atención Quiero Que Me Escuche Con Atención Este Mensaje No es Escapista Tampoco Es para Crear Temor Todo Aquel Que Tiene Jesucristo Como Su Señor Y Persever Hasta El Fin Este Será Salvo A Mucho El Veo Con Cara Preocupación Debe Estar Más Bien Esperanzado Porque Nuestra Redención Se Acerca La Trompeta Sonará Y Aquel Que Este Preparado Se Irá Con El Señor Dice Mateo 24 Versículo 43 Pero Saber Esto Que Si El Padre De Familia Supiese A Que Ahora El Ladrón Habría De Venir Velaría Y No Decaría Robar Su Casa Por Tanto También Vosotros Estad Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá A La Hora Que No Pensáis Le Pregunte Usted Quiero Que Me Escuche Si La Salvación No Se Pierde Porque Hay Que Estar Preparado Si La Salvación Está Asegurada Porque Hay Que Estar Velando Si La Salvación No Se Pierde Porque La Palabra Dice El Que Ande En El Camino De La Santidad Por Torpe Que Sea No Se Extraviará Una Person Un Pero Es Que Si Una Persona Peca Es Porque No Ha Nacido De Nuevo A Mi No Me Ande Con Casaca Usted Ninguno Aquí Está Totalmente Siendo Perfecto Delante De Dios Y Yo Nací De Nuevo Hace Mucho Tiempo Dice 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 Quien Me Librará De Este Cuerpo Lleno De Pecado Este Hijo En Mi Carne Quien Lo Quitará Por Eso Es Que La Palabra Dice El Que Persevere Hasta El Fin Yo Cada Día Muero Cada Día Me Postro Hay Gente Que Se Va A La Cama A Dormir Como Si Fue Perrito Gatito No Habla Con Dios Padre Perdóname Tiene Que orar Usted Levantar Un altar Cada Noche Postrarse En la Presencia De Dios Ver Tanta Novela Tanta Basura Cada Día Hay Un Facebook Hay Un Celular Y Métase Con Dios Escuche Mi Iglesia En la Cultura Nuestra El Novio Espera En el Altar A La Novia Escúcheme En la Cultura Occidental La Nuestra El Novio Está Esperando La Novia Pero La Cultura Judía No Es Así La Novia Entra Primero Ataviada Arreglada Sin Mancha Sin Arruga Y La Novia Espera A Que Hora Llega El Novio Así Tiene Que Estar La Iglesia Esperando A Que Hora Ha De Venir El Novio Mateo 25 Habla Las Vírgenes Cinco Estaban Esperando Con Su Candelabro Encendido Su Lámpara Encendida A Que Hora Habrá De Venir El Novio Pero Cinco Insensatas Le Le Valía Madre Le Valía 20 Pepinos El Sábado Estaban En La Disco Feliz A Los Cuatro Y El Domingo Quería Cantar Que Mi Dios Es Capaz No Se Puede No Se Puede Servir A Dos Señores Damas Y Caballeros Entiendo Que Tiene un Proceso Va Creciendo Está En Un Proceso Pero En El Cielo No Le Van A Preguntar Si Los Procesados Vengan Pasen Por Aquí Lo Que Estaban En El Proceso La Conversión Es Ya Arrepentidos Y Convertidos Y Por Último La Palabra Dice El Pedro Dice El Señor No Retarda Su Venida Como Muchos Tienen Por Costumbre Sino Que Es Fiel Y Perdonador Y Está Esperando Que Muchos Vengamos Al Arrepentimiento Y A La Conversión Por Eso Es Apocalipsis Dice El Que Está Limpio Límpiese Más El Que Quiere Vivir Puerco Sucio Que Se Ensucia Más Pero Como Su Padre Espiritual Y Como Su Pastor Duele Ver Creyentes Que Están Viviendo La Vida Loca Entre Ellos Muchas Veces Yo No Quiero Perdonar A veces Peco Y No Quiero Pedir Perdón Soy Un Ser Humano Como Usted Pero La Trompeta Sonará Y Únicamente Los Muertos En Cristo Resultarán Primero Déjenme Contarles Una Historia Cuando Estaba Yo Muy Niño Mi Papá Era Pastor De Esta Casa En El Templo Más Pequeño Y Una Hermana Se Dormía En Todos Los Mensajes Esas Bancas Se Hablaran Esa Mujer Tenía Sueños Más Que José Y Entonces Todos Los Cultos Se Dormía Pero Antes En Aquiles Cita Cerramos Cantando Con Alabanza De Júbilo Me Voy Con Él Me Voy Con Él Y Siempre En Ese Canto La Hermanita Se Despertaba Se Levantaba Del Sueño Y Terminaba Aplaudiendo Un Día 21 De Octubre La Suida Era Más Pequeña Estaba Muy Cerca Del Batallón No Sé Si Ahora Lo Harán Pero En aquel Tiempo El Ejército El Día 21 Octubre Es El Día De Las Fuerzas Armadas Tocaba Una Trompeta Y Después De La Trompeta Tiraban 21 Cayonazos Bum Bum 21 Ganazos Por la Fecha Que Era El 21 De Octubre Y El Día El Ejército Las Fuerzas Armadas Escuchen Iglesia Ese Día No Sé Por Qué Esa No Hubo Culto No Hubo Canción De La Banza Al Final Y La Hermana Se Quedó Dormida En La Banca El Hermano Que Cerró El Templo No Se Fijó Apagaron Las Luces Cerraron Las Puertas La Ventana Y Se Fueron A Dormir A Las Cinco De La Mañana Aparece El Protocolo De La Fuerza Armada Tú Y Empezaron 21 Cañonazos Pum 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 La Hermana En El Tubus Se Despertó Y En El Tubus Puso Así Plim Plim Y En Los Cañonazos Digo Cristo Vino Y Me Quede No Puede Ser Cristo Vino Y Empezó A Gritar Señor Perdóname Padre Perdóname Fui Cobarde Perdóname Y En El Grito Que Daba Despavorido Mi Papá Y Mamá Vivíamos Al Par De La Iglesia La Casa Pastoral Y Se Escucha El Grito Despavorido Mi Papá Se Despierta Mi Mamá También Le Dice Tina La Y Consigue La Llave De La Iglesia Abren El Templo Entra Primero Papá Mi Mamá Buscó Algo Para Ponerse Me Imagino Y Cuando Mi Papá Enciende La Luz A Las Cinco De La Mañana Y Ve Papá Dice No Puede Ser El Hermano Valle También Se quedó Ay Dios Mío Ay Dios Mío Ahora Que Hacemos Pastor Valle Y Papá Hermana Cálmese Y en eso Entra Mi Mamá Ay La Hermana Tira También Se Quedó No Puede Ser Hasta Que Los Dos Llearon Hasta Él Hermana Cálmese El 21 De Octubre El Día De Las Fuerzas Armadas El Batallón Sonó Una Trompeta Y 21 Cañonazos Todavía Cristo No Ha Venido Ay Bendito Sea Dios Ponga Su Mano En Su Vecino Esa Historia Real Puede Ser Para Usted Real Si No Está Preparado El Día Que La Trompeta Suene Y El Diablo La Trompa Te Suene